No se le está pagando el sueldo a los empleados, en concreto del sueldo del mes de septiembre no se le ha abonado absolutamente nada y es difícil para los compañeros poder seguir prestando tareas cuando no tienen para pagar el colectivo, cuando no tienen para pagar el alquiler, la cuota del colegio de los chicos. Es imposible poder continuar con esta realidad y por eso el sindicato también entiende que ante la falta de diálogo de la empresa, hoy por hoy no nos atendió el teléfono el gerente regional, el gerente de recursos humanos y lamentablemente tenemos que estar en la calle visibilizando un conflicto que ellos tienen para ver si existe la posibilidad de resolverlo. Fundamentalmente esperamos la respuesta por parte de la empresa, nosotros lo que pretendemos es previsibilidad para los trabajadores, saber lo que va a pasar de acá al futuro, cuál va a ser el futuro a la empresa, cuál va a ser el futuro con el tema de los pagos, creo que lo que más complica para ellos es el no tener un peso en este momento para afrontar las obligaciones que tienen. ¿Desde hace cuánto vienen ustedes con esta situación? Y con este problema venimos de noviembre del año pasado, que nos van pagando en cuota, en cuota, este mes nos terminamos de pagar recién este mes, el sueldo del mes pasado y este mes hasta ahora no nos pagaron nada el sueldo de ahora. ¿Cuántos empleados están con esto? Acá somos 29, después tenemos altocomederos también que son 13 más también y están todos con el mismo problema. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina